¿Qué es un sistema de ecuaciones? ¿Qué es? Dos. Pueden ser muchas. Pero nosotros vamos a empezar con dos. ¿Cómo me invento un sistema de ecuaciones? Pues yo digo que X vale 4, por ejemplo. Y que Y vale menos 1. Esto es lo que ustedes tenéis que despejar al final. ¿Vale? Y yo con esto me invento uno. Por ejemplo, 2X menos 3Y sería 2 por 4, 8, más 3, 11. Y X menos Y igual a 5. Y esto es lo que os dan. ¿Vale? ¿Qué hago con esto? ¿Me lo como con papas o qué? No. Voy a despejarlo por el primer método, que se llama sustitución, que consiste en lo siguiente. Os he explicado más de una vez lo que es un algoritmo, ¿no? Es un método para resolver un problema. Si tú sabes el método, siempre vas a resolver todos los problemas. Pues el método es, uno, despejar X o Y de la ecuación en la que me resulte más fácil. ¿En cuál me resulta más fácil? ¿En esta o en esta? En esta. Porque está la X solita. ¿Vale? Esto lo puedo elegir yo. Pues voy a despejar X de la primera. Me queda que X es 5 más Y. ¿Vale? Y ahora me queda este sistema. Y ahora viene el segundo paso. Sustituir. La incógnita. Despejada. En la otra ecuación. Me explico. En esta ecuación, que es la otra. Yo soy la otra. Esa oscura clavellina que ve de esquina en esquina. Volviendo atrás la cabeza. ¿No ves cosa de la canción? Pues esta es la otra. Entonces, en esta, en vez de poner X, pongo 5 más Y. Porque X aquí dice que vale 5 más Y. Donde pone X, pongo 5 más Y. ¿Y qué me queda? Me queda una ecuación de segundo grado, perdón, de primer grado, precioso. Que puedo despejar fácilmente. Me queda una ecuación con una ecuación con una incógnita. Y eso ya es, como dicen los ingleses, piece of cake. Fuzzy, fuzzy. 2 por 5 más Y. Y, menos 3Y, igual a 11. 2 por 5, 10. Más 2 por Y, 2Y. Menos 3Y, igual a 11. 10 pasa restando, 2Y, menos 3Y, igual a 11, menos 10, que es 1. Me queda menos Y, igual a 1. Y, si menos Y, igual a 1, ¿cuánto vale Y? ¿Hm? No. Menos 1. Truco del almendruco. El truco del almendruco es, no sé si se lo han enseñado, es, cambias el signo de uno y cambias el signo de otro. Aunque yo prefiero pasar esto para acá, que queda ahí, y pasar esto para acá, que queda menos 1. En cualquier caso es lo mismo. Y ahora, para despejar la X, me voy, despejo la otra incógnita, porque ya la tengo preparada. ¿Dónde la tengo preparada? Aquí. Si X es igual a 5 más Y, X tiene que ser igual a 5 más menos 1. Y 5 más menos 1, 4. Fijarse, como efectivamente, tengo las soluciones que me he propuesto desde el principio. Entonces, esto, más que un ejercicio de matemáticas, es un pasatiempo. Para mí. Y el 2 de X segundo, ¿de el segundo? ¿Qué? El 2 por... A ver, para el 2 es donde lo saca. He sustituido aquí, donde pone X, he puesto, en vez de poner X, pongo 5 más Y. Esta ecuación es esta ecuación. Esto es, 2 por X, menos 3Y, igual a 11. Solo que en vez de poner X, como X vale 5 más Y, pongo 5 más Y. ¿Qué consigo? Que me quede una sola incógnita. ¿Qué conseguir? ¿Qué conseguir? Gracias por ver el video.